Es el último día de marzo de 1994 y el ambiente comienza a agitarse en el sexto juzgado del crimen de Santiago. La razón, uno de los primeros fallos en Chile por un caso de derechos humanos. Un fallo emblemático que abrirá los fuegos entre carabineros y el gobierno y recordará que las relaciones entre civiles y las fuerzas de orden y seguridad no están del todo resueltas. No voy a hacer declaraciones. Casi fuimos sobrepasados porque nunca esperábamos que hubiera tanta gente esperando un resultado. ¿Estás conforme con lo hecho, ministro? He hecho un trabajo, como lo hace cualquier juez en Chile. Después de nueve años de ardua investigación, este 31 de marzo reciben condena a los autores materiales de uno de los crímenes más crueles ocurridos durante la dictadura. El degollamiento de los militantes comunistas José Manuel Parada, jefe de documentación de la Vicaría de la Solidaridad. El pintor y publicista Santiago Natino y el dirigente gremial de los profesores Manuel Guerrero. El crimen, ocurrido en 1985, se ejecutó en un sitio de Riazo de Quilicura y los cuerpos fueron abandonados en ese lugar. Conmoción causa el hallazgo de tres cuerpos en las cercanías del aeropuerto de Pudahuel con profundas heridas de arma blanca en el cuello. En cualquier momento más detalles para el diario de Cooperativa. Manuel Guerrero lleva el mismo nombre que su padre, quien fue secuestrado y asesinado cuando él era apenas un adolescente. Probablemente esto le suceda a muchas personas que tienen familiares que están muertos, que se empiezan como a disolver en el tiempo. Después cada año es más difícil acordarse de la voz, del olor que tenía la piel, de la materialidad de la persona. Hay una dimensión muy íntima que tiene que ver con la memoria de la piel. Y para mí estas fotografías no entregan eso, porque acá yo estoy tocando a mi papá. Estamos ahí en la puerta de la cabaña y estábamos tan bien. Esta foto la encuentro súper linda yo, porque nos estábamos mirando, estamos ahí abrazados. Esas vacaciones de 1985 fueron las últimas que Estela Ortiz compartió con su marido, el sociólogo José Manuel Parada. Apenas un mes después, ella quedó viuda y con cuatro hijos a cuestas. Hasta el día que me muero voy a tener el llanto de mis hijos y los gritos en mi mente. Es algo... es atroz. ¿Cómo le explicas tú a tu hijo que han matado a su papá? Mi relación con el expediente es la necesidad de saber cada uno los detalles. Estas páginas que ven la luz en 1994 contienen el resultado de la investigación judicial sobre lo ocurrido nueve años antes. Y establece la participación en el asesinato de ex integrantes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros. Un civil y 15 ex uniformados están involucrados en el crimen. Tres de ellos son condenados a presidio perpetuo. Un año más tarde, la Corte Suprema aplicará la misma sentencia a otros dos implicados en el crimen. La crisis se desata cuando el juez Milton Juica presume que los altos mandos habían entorpecido la investigación y sugiere someter a proceso al general director de Carabineros, Rodolfo Estangue, por supuesta obstrucción a la justicia. El general Estangue había asumido el mando de la institución seis meses después del asesinato. Es una cosa que yo no podía dejar pasar porque me parecía grave y seria. No habría sido incompleto mi trabajo si no hubiese dicho eso. Por primera vez desde la vuelta a la democracia, un general en ejercicio se ve envuelto en un proceso judicial. Se inicia entonces un tenso episodio que enfrenta a Carabineros y al gobierno. Renovación Nacional coincide con el gobierno en que la denuncia sobre eventual incumplimiento de deberes militares que afectaría, entre otros, al actual general director de Carabineros, debe ser resuelta por los tribunales competentes. Recuerdo que analizamos el fallo y dijimos que no puede seguir el director general de Carabineros a una persona que está en un juicio. Pero el gobierno no tiene las facultades para remover Estangue de su cargo, pues la constitución de 1980 establece la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. La presión es el único camino que tiene el Ejecutivo. La actividad en torno al general Estangue se inició a las 9 de esta mañana, cuando la residencia particular del presidente Eduardo Frei se reunió para analizar la situación del comité político del gobierno. Lo llamé a mi despacho, le quise ver, yo creía que a él no le quedaba otra cosa que renunciar. Si la gravedad es tal y los antecedentes del ministro Juica permiten concluir que hay posibilidad de una verdadera condena, ciertamente habría que tomar ahí medidas como la de la renuncia. Me pide que quiere tener una conversación con el presidente Frei. Yo le digo que esta conversación con el presidente Frei va a ser para que él presente su renuncia. Pero los hechos sucedieron de otra manera. Salí por el patio de Los Naranjos y ahí estaban ustedes, como 50, hasta extranjeros habían. Que ya había corrido la voz que iba a renunciar. Yo no me retiro. ¿Pero por qué me voy a retirar si no he hecho nada? Y todavía la constitución me garantiza dos años más. La cosa de haber estado mal pasó a estar muy mal. ¿Pero tú no le hagas que le haya dicho que no haga petición de renuncia? No, yo no hago más comentarios. El país juzga los hechos y los hechos son más fuertes que las palabras. En función de los altos intereses del país y de la propia institución de carabineros de Chile, confía en que el general Estange reconsidere su actitud. Le dije, mire general, desde este momento, yo quiero que usted entienda que mientras usted esté carabinero, nosotros no vamos a entendernos bien con carabineros. Así que yo le pido que por ahora se tomen unas vacaciones, unas vacaciones largas. Usted me ha dicho que tiene muchas vacaciones acumuladas, tómeselas todas. Porque yo no voy a actuar con carabineros a través de usted. Sin embargo, Estange no dejará el mando de carabineros en el corto plazo. La justicia militar lo absuelve de cargos. Luego de tomar sus vacaciones, y pese a la actitud firme del gobierno, retoma sus funciones hasta su retiro, un año después. Más allá de los conflictos políticos que genera, el fallo en el caso de Goyados marca un precedente en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Yo creo que fue un fallo importante para el país. Esto es como la primavera, que a pesar de que la nieve lo cubra todo, la primavera tarde o temprano derrite la nieve y aflora la verdad. ¡Gracias!